El plantón que realizan maestros becarios desde el pasado 15 de enero en las instalaciones de la Secretaría de Educación Guerrero, obedece a que exigen canonjías y privilegios, buscan un trato especial para 67 de los 298 inconformes, reveló el asesor técnico de la SEC, Alan Santos Adame. Manifestó que esta situación de darles privilegios y un trato especial a 67 becarios será un acto discriminatorio por parte de la SEC, ya que el beneficio será igual para todos sin caer en juegos o chantajes. Indicó que el mandatario estatal Ángel Aguirre Rivero asignó 5 millones de pesos para incrementar el salario de los maestros paristas al 100% y dar solución a las demandas de su plego petitorio, donde ahora han incrementado sus demandas de lo que propone la SEC. De agencia de noticias Guerrero, Fabián Ortiz.